Bueno mi gente, llegamos a un área súper famosa de nuestra isla y en esta área que es súper famosa encontramos esta propiedad que está chulísima gente, está preciosa, a la orilla de la playa, a la orilla del paseo tablado de piñones, miren esta preciosura, súper espaciosa, toda esta área acá del family, el comedor, el área de la cocina, este es el primer piso, cuenta con dos pisos esta propiedad, magnífica para usted disfrutar en familia y aquí vemos el primer cuarto, aquí caben cuatro personas, este cuarto tiene aire acondicionado, así que ya usted sabe, esto está bien chévere para usted tener los nenes aquí, que estén cómodos, no cojan calor obviamente porque tiene aire acondicionado, miren el área del televisor del family, bien bonito toda esta área, y usted no se puede despegar porque yo le voy a enseñar lo más nítido que tiene esta propiedad ya mismito, pero pues mientras tanto aquí le voy a enseñar el área de la cocina completamente equipada, este es el primer nivel de esta propiedad, como ya dije, y por aquí le voy a enseñar el baño y algo que nos llamó mucho la atención es toda la decoración, las losas del baño, está súper nítido, la pluma, el agua sale por un caracol, así que esto es una casa bien diferente a la que hemos visto, y ahora le voy a enseñar el segundo piso, miren, miren esto gente, sumamente bonito toda esta área, y sobre todo la vista que les voy a enseñar ya mismito es del más allá, miren este otro baño también bien bonito, con muchos detalles, muchas terminaciones, precioso, pero lo más bonito del segundo piso es esta vista gente, miren para allá el tablado, acá en piñones, miren qué belleza, pero como les dije, les voy a enseñar lo más que le va a gustar a usted de esta propiedad, y es esta área, el área de la terraza, miren esta piscina, aquí, toda esta área, completamente equipada, sillita, de playa, hamaca, y esta piscina, bien, bien brutal, miren esto gente, aquí usted va a disfrutar, de un hermoso, atardecer y amanecer, porque las dos cosas, usted las puede coger aquí, en piñones, así que gente, otra de las cosas grandes que tiene, y preciosa, y súper nítida que tiene esta propiedad, miren, aquí usted puede hacer fogatas, aquí, traigárselos, marshmallow, y por supuesto, usted tiene aquí, acceso, al paseo de tablado de piñones, sabemos que no está, en óptimas condiciones, pero siempre, es bonito, disfrutar, de las vistas, que tiene acá, el paseo de piñones, y usted mire, sale, y rapidito, rapidito, encuentra, esta belleza, para buscar esta propiedad, usted la consigue, como Casa Cuca, en todas las redes sociales, y por supuesto, en Tírate PR, enseñándole las cosas, más bonitas de nuestra isla.